Sí, así es, el día de hoy, como usted puede observar, comenzamos, se dio el inicio de lo que es el ejercicio, porque en mente sana dice, cuerpo sano. Entonces también para que estos muchachos miren otras cosas, tengan otras alternativas y no solo las drogas, porque ellos habían estado consumiendo, los que están acá son los que tienen tres meses de estar, en el proyecto están hasta seis meses y también vienen los voluntarios que ellos tienen dos años, tres años de estar en el centro, que se han quedado ayudando al proyecto. Ecosocial se está haciendo siempre presente con los que más necesitan, en este día estamos con los muchachos del proyecto Victoria, aquí haciendo un día de una caminata a la montaña Merendón, ustedes saben que estos muchachos están en rehabilitación, entonces doña Karen quiso aportar ese granito al proyecto, ya que ellos están en una etapa crucial de mejorar sus vidas y reincorporarse a la sociedad. Ya tenemos dos semanas de estar, que iniciamos con el proyecto Victoria, en cuanto les brindamos alimentación, vamos a estar mes a mes ayudándoles con lo que nosotros podemos. Decidimos venir a caminar, a subir la Coca-Cola, ya que la mayoría de los muchachos que tenemos en proceso de rehabilitación casi nunca en estas actividades, más que en drogas, y el subir aquí y traerlos y ver que sí se puede andar libre sin drogas y sin alcohol es un buen mensaje para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.